Porque hay una mala distribución de la riqueza. Porque así, imagínense un padre de familia que tiene siete hijos y solamente a uno de sus hijos lo cuida, lo educa, lo lleva al médico y al resto los tiene abandonados. Tendrías seis hermanos pobres y un hermano rico. Eso es lo que está pasando en el Perú. En el Perú hay mucha riqueza. En el Perú hay mucha riqueza. Pero hay una mala distribución de esta riqueza. ¿Y de dónde? ¿Cómo se distribuye la riqueza? A través de una política económica. Una política económica que hace que pocos tengan mucho y muchos tengan poco. Eso es lo que está pasando en el Perú. Por eso yo pregunto, ¿de quién es el Perú? No escucho, ¿de quién es el Perú? Pero si el Perú es rico, ¿cómo pueden estar pobres? Siento ustedes. Pero no hemos cantado, somos libres. Hemos dicho, somos libres. Y todavía hemos dicho, seamos los siempre. Entonces, ahora, ¿de quién es el Perú? El Perú vive de la renta minera. Por lo tanto, los dueños de la economía peruana son las mineras. Entonces, ¿en qué momento nos quitaron el Perú? Porque el Perú era nuestro. ¿En qué momento nos lo quitaron? Ahora, ahora ya no es el momento de decir en qué momento nos lo quitaron. Pero nos lo quitaron. Y el nacionalismo es la recuperación del Perú para todos los peruanos, para todas las peruanas. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Por tanta precedente! ¡Se siente! ¡Se siente!